Cállate, 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 le pego hoy pero siempre cállate Cállate, 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 mis ojos rojos, chica como Satie Cállate, 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 salí corriendo, ella no me vuelve a ver Cállate, 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 yo soy un chuti en el examen, no reprobé Cállate, que si has servido, tengo a tu mujer, ¿para qué? Tengo la droga que se echa todo el placer, llámame Si tiene arena, ¿cómo harás que maté? Yo ni sé, esos raperos tienen rima y un lice Tengo la mente espodera, me llama tu gasta Ellos corriendo basura, arriba de la mesa lo trato de rata Yo no tengo la vacuna, no tengo dinero pa' poner muy cara Yo me pongo tu rabo, casi salgo a la calle en la poli y me va Me va a joder con dos, yo no como, yo no como con traspador Vale, cambio a la tele sin el control, angustiado, angustiado, yo no rezo a Dios Mi vida se fugó, si drogado miro anime ya se entero Un chico en el patio, deprimido, deprimido, solo juego a los ¡Oh, oh, oh, Dios! ¡Ey! ¡Es que es mi medianoche, puta! ¡Rà! ¡Por favor! ¡Muchas gracias! Gracias.